Por las nochecitas, un gallo malandrín, rondan las pollitas de temeridad Y las muchachitas, de puras coquetas, mis universos pretenden ser Que suba, que suba, gritan las pollitas, le pican, le pican, como un satancito Anda caliente, echando trangazos, que su pollita se le escapó Oigan, no apriete ¿Qué importa si te conozco? Oye, Mayuco, ¿tú cantas? ¿Por qué? ¿Por qué, mi hijita? Porque aquí toca Por las nochecitas, un gallo malandrín, rondan las pollitas de temeridad Y las muchachitas, de puras coquetas, mis universos pretenden ser Que suba, que suba, gritan las pollitas, le pican, le pican, como un satanito